Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad. Novena temporada de Una Vuelta por el INTA. Siempre en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA. El placer de saludarles en este día tan, pero tan especial. Feliz día, compañero Mauro Bianco. Feliz día del trabajador. Muchas gracias. Felicitaciones. Feliz día para usted, para el equipo, para Mariano que está acá con nosotros. Todo el equipo que hace Una Vuelta por el INTA. Y bueno, muy buenos días en este domingo primero de mayo, Día del Trabajadores. Un día que se festeje en tantos lugares del mundo. Claro, el Día Internacional. El Día Internacional de los Trabajadores, ¿no? Así es. Este, no sé si hay otro día tan significativo a nivel mundial como... Y que para todo, ¿no? Lástima que sea domingo, ¿viste? Claro. Pero bueno, va ahí locro hoy, ahí arranca un locrito al mediodía, ¿no? Está muy bueno, no sé, todavía estamos ahí medio en duda. Los ingredientes los tengo medio frisados, que da como que si llego me pongo a hacerlo, llego bien. Ajá. Y si no, comprar, ahí hay mucha oferta de locro. Sí, primero de mayo, 25, 9 de julio, alguien hace locro seguro. Sí, sí. Así que bueno, un día muy especial el de hoy. Y tenemos un programa diverso, me parece que interesante para aquellos y aquellas trabajadoras y trabajadores que hoy nos están escuchando. Porque levantarse a la mañana es raro que no seas trabajador si te levantás y escuchás la radio un domingo a las 8 de la mañana, ¿eh? Sí, salvo algún problema de insomnio de alguien. Pero si no, generalmente trabajadores que ya tienen el reloj biológico puesto a tal hora y se levantan. A mí me cuesta el sábado. El sábado es como que un día que me cuesta despertarme más tarde. Pero los domingos puedo llegar a despertarme más tarde. A mí no encuentro un día de la semana que no me cueste, digamos, me cuestan todo por igual. Mirá, no, no, yo el sábado hago un esfuerzo para quedarme durmiendo un poco más porque si no me despierto solo, me despierto temprano. Improviso en algo acá. Sí. Le dejo para el final, así no lo atosivo en este momento, pero ¿hay algún o alguna trabajadora que quiera saludar especialmente en este día? Para el final. Para el final. Bueno. Así lo vamos pensando. Dale, dale, me encantó. Y por ahí se lo proponemos a la audiencia, justo. ¿A qué trabajador o trabajadora saludarían hoy especialmente? Le mandamos ese pedido a la audiencia, está bueno. Se pueden contactar al 3572-528693, el WhatsApp, ahí que Fabricio está del otro lado, 3572-528693. También a través de nuestro Facebook, como Una Vuelta por el Inta, nos encuentran en las redes sociales. Mauro, rapidito, ¿qué tenemos para hoy? Así podemos hacer que arranque mientras silenciamos todos los aparatos tecnológicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está desde un primero de mayo. Eso de venir dormido y tener los celulares todavía con sonido. Vamos a estar tratando el tema del proyecto de promoción de corredores ambientales. Luego vamos a hablar de la nota central de hoy, Red de Ensayos de Maíz. Vamos a estar entrevistando a Juan Pablo Iole, un referente del Inta Córdoba, extensionista que está coordinando esta red de ensayos. También vamos a estar abordando Red Agroecología de Inta, qué es, cómo funciona, cuáles son sus objetivos. Y finalmente una nota técnica referida a la siembra de alfalfa. La siembra de alfalfa se lleva a cabo en marzo-abril, algunos otros prefieren en la primavera. Pero bueno, lo fuerte de la siembra de alfalfa es marzo y abril y en la recta final algunas consideraciones a tener en cuenta para la implantación y aquellos que ya sembraron, bueno, algunos cuidados posteriores a la siembra. Bien, un programa en Red, hoy el de Una Vuelta por el Inta, Red de Ensayos, Red de Agroecología. Vamos a estar con un poco de todo esto en el programa de hoy. Les proponemos en este día tan especial escuchar un poquito de música y ya volvemos para desarrollar los diferentes temas. Sonidos que llegan en este domingo por la mañana y que también le imprimen su sello a nuestro programa. Aparece el recordado David Bowie desde 1983, desde el álbum Let's Dance, Bailemos. Esto se llama Amor Moderno. Amor Moderno. Amor Moderno. Amor Moderno. Gracias por ver el video. 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 Hola, buen día. 3-5-7-2-5-2-8-6-9-3, 3-5-7-2-5-2-8-6-9-3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, les invito a escuchar una nota que le hicimos a Rodrigo Tizón. Rodrigo es trabaja, tiene sede en Bahía Blanca y coordina la red de agroecología del INTA, que hace poquito tuvo una reunión, hace un tiempo, a raíz de eso le hicimos la nota, aquí en Córdoba, aquí en Córdoba, aquí en Córdoba, en donde, bueno, se juntaron distintos referentes de agroecología del país para participar aquí en esta reunión de la REDAD. ¿Sobre qué es la REDAD, cómo funciona y cuáles son sus objetivos? Nos cuenta Rodrigo en esta entrevista. La REDAD es una red de agroecología del INTA, que tiene más de 10 años de existencia, y bueno, ha ido tomando distintas formas según la cartera, según los años. Llegó a ser una red nacional de agroecología, y ahora se llama RIST, la forma que tiene, es una red de información de soporte técnico, y está bajo la plataforma de ecofisiología y agroecosistemas. Bueno, entre los objetivos principales que tiene la REDAD, por supuesto, es trabajar en el enfoque agroecológico, y también generar en ese marco, generar espacios de discusión, intercambio, con diferentes actores y grupos que están trabajando en la agroecología. También, otro de los objetivos es realizar el seguimiento, análisis y evaluación y sistematización de distintas experiencias dentro de lo que es el marco del INTA. Esto quiere decir, módulos agroecológicos en experimentales, parcelas, pero también se sistematizan experiencias en establecimientos productivos privados. A su vez, la idea es generar una base de datos que permita la carga, almacenamiento y visualización de la información que se vaya generando, y también se implementan canales de comunicación y capacitación de todo lo que tiene que ver con el enfoque agroecológico. Actualmente, en el marco de la REDAD, se está trabajando en capacitaciones, capacitaciones tanto internas, de compañeros o agentes de INTA, como también capacitaciones externas. Entre las externas, la más conocida, la de mayor impacto, es el MOOC de agroecología, que es un curso abierto, libre y gratuito, que se da a través de la plataforma Procadis, que, por ejemplo, este año se está dando actualmente, y este año tiene más de 11.000 inscriptos. A su vez, bueno, se hace también un trabajo territorial, con un acompañamiento presencial de algunas agencias, y se ha dado puntaje en algunas provincias, como la del Chaco, para acreditación docente. Otra de las tareas principales es tener módulos, parcelas demostrativas, como decía anteriormente, que tengan vinculación con el medio y puedan transmitir la información que allí se va generando. Siempre hay que rescatar que no son cultivos individuales o investigaciones muy puntuales, sino que abordan la complejidad del sistema y, justamente, tiene una mirada de sistema, una mirada holística, todas las acciones que se hacen en el marco de la agroecología y en el marco de estos módulos que estoy diciendo, que tratamos de no llamarle módulos porque son, justamente, más complejos que ellos y le solemos llamar sitios de intercambio de experiencias. Considerando a la agroecología como un modelo de desarrollo rural sustentable, teniendo en cuenta las tres dimensiones, productiva, social y ambiental, bueno, tenemos una forma de organización y de dar certificación de calidad, que son los sistemas participativos de garantía, o SPG, son los más usados por los esquemas agroecológicos o los enfoques agroecológicos, dado que son menos o más baratos que las certificaciones privadas y tienen también un proceso de organización, dado que, bueno, está en la palabra participativo, ¿no? No es solamente la participación, la organización de los productores, sino que también se involucra a organismos del Estado como el INTA, SENASA y todas esas instituciones, en una articulación cruzada, hacen que, bueno, se pueda dar fe de los productos que se están comercializando, tanto de los productos como también de los procesos que ocurren en la finca. Es un sistema muy virtuoso, muy bueno, pero, bueno, requiere también de cierta organización para que se pueda llevar adelante. Muchas veces están arreglados por ordenanzas a nivel municipal. En realidad, a nivel nacional, no existe una normativa que regule los SPG. Sí, a nivel provincial, ya la provincia de Misiones tiene una ley que los regula, los ordena y están trabajando en ello. Luego, sí, los municipios, muchos municipios del país, han logrado ordenanzas donde, bueno, articulan con los SPG. Es una modalidad superadora de muchas certificaciones privadas, pero, bueno, no está exenta también de su complejidad en la, bueno, en llevar adelante este tipo de actividades. Sin embargo, es necesaria que la producción agroecológica sea diferenciada, es algo necesario, tanto para comunicar a la comunidad en general, sino también como para darle valor y valorizar los productos que se hacen de manera diferente en comunión con el medio ambiente y también lo social. Así escuchábamos a Rodrigo Tizón, que es coordinador de la red de agroecología del INTA, que nos explicaba qué es la red, cómo funciona, cuáles son sus objetivos, y esta última parte con los SPG, los sistemas de participación de garantía. Vaya tema para tocar alguna vez todo lo que tiene que ver con las certificaciones en lo agroecológico, que son distintas a lo que son las certificaciones con lo orgánico, ¿no? Nos metemos ahí en un tema que alguna vez tendríamos que tocar aquí en una vuelta por el INTA, porque realmente es interesante y es distinto, ¿no? Interesante para aprender también. Sí. ¿Me declaro ignorante en el tema? No, desde cómo separa lo orgánico, digamos, que sustituye insumos en alguna medida, digamos, insumos de síntesis química por insumos de síntesis biológica, pero la agroecología se para en otro lugar, de una manera, digamos, más holística, estoy simplificando mucho, por ahí me van a cuestionar por esto, pero también trabajan y acceden, digamos, hay perfiles de productores distintos, lo orgánico para ser certificado sale mucho más dinero, bueno, en las... Está bueno también esto, meterse en el tema, porque no todo es orgánico por ponerle el nombre de orgánico, digo, que hay un proceso por detrás... En la agroecología muchas veces se va haciendo una transición, porque no es simple producir agroecológicamente, el perfil de productores que están dentro de la agroecología en general son perfiles de agricultores familiares que no tienen las mismas posibilidades por ahí que una empresa más grande que pueda certificar orgánicamente y trabajar orgánicamente, bueno, y hay un entramado de organizaciones sociales, del Estado, de los distintos institutos o entidades estatales como desde INTA, SENASA, que trabajan en esas sistemas de participación, pero bueno, requieren de mucha lógica socio-organizativa. Ahí Rodrigo mencionaba algunas de las provincias que ya tienen reglamentadas. Sí, Misiones nombró entre una de ellas. Me interesó mucho esto que la red de agroecología trabaja en las diferentes escalas de producción, de diferentes experiencias que van desde media hectárea en horticultura, por ejemplo, y frutales hasta aproximadamente 300 hectáreas en sistemas mixtos de ganadería y agricultura. Está bueno porque cubre todo el espectro de producción agropecuaria. Y por otro lado, interesante este dato de que dentro de los 26 módulos agroecológicos del INTA hay parcelas módulos y hay 22 experiencias con Cambio Rural, los grupos del programa de Cambio Rural. Y un dato aquí que me gustaría también profundizar es que en el Centro Regional Córdoba, donde está obviamente funcionando el programa Cambio Rural, se acaba de formar un grupo de productores Cambio Rural que van a tener, van a trabajar en una especie de transición de producción hacia la agroecología en la zona de Manfred y Laguna Larga. Hay ingenieros, hay especialistas que van a estar trabajando. Ana Rascaeta va a ser su asesora desde INTA, así que estaría bueno también convocar a ella o a alguno de los técnicos. Me salen Agustín Pinchiroli y Juan Whitworth-Halls que lo podemos convocar para que estén y que nos cuenten desde ahora. Una feria también en Pilar este fin de semana que pasó, que me llegaron fotos alucinantes también de este grupo, Hortícola, digamos que también está en transición. Así que sí, ya lo vamos a enganchar aquí en una vuelta. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos para otro rubro, nos vamos con el tema de la alfalfa. Les decíamos al principio, la alfalfa, bueno, la reina de las forrajeras, como le llaman algunos de los especialistas, se siembra en marzo-abril. Bueno, estamos en la recta final de la siembra, pero queríamos conversar con Silvia Olivo, ingeniera agrónoma del INTA Manfredi, que nos contaba, bueno, algunas recomendaciones técnicas, tanto para la siembra de la alfalfa, como algunos cuidados a tener en cuenta una vez emergida, ya implantada. La escuchamos a Silvia Olivo. Nos encontramos transitando el periodo de siembra del cultivo de alfalfa. En este sentido, el costo de la implantación actualmente para esta campaña ronda alrededor de los 400 o 400 dólares por hectárea. Es un cultivo que presenta algunas limitantes en cuanto a la siembra, ya que estamos hablando de una semilla pequeña que tiene escaso nivel de reservas. Debe ser sembrada a una escasa profundidad de siembra y existen pocas maquinarias destinadas o precisas para lo que es siembra de pasturas. Todo esto conlleva a que generalmente se generen bajas eficiencias de implantación que rondan en valores del 30 al 50% de eficiencia de implantación. El objetivo que percibimos cuando vamos a sembrar el cultivo de alfalfa es lograr a los 90 a 120 días de la siembra alrededor de 250 a 300 plantas por metro cuadrado. Es muy importante tener en cuenta que durante este periodo, es decir, durante la siembra y el proceso de implantación, se define el 70% del éxito de las producciones, incurriendo en una pérdida económica importante si no se logran las plantas objetivos anteriormente mencionadas. En este sentido, desde Intamanfredi, hemos desarrollado una serie de prácticas agronómicas y de regulación de la maquinaria que denominamos alfatips. Entre ellos podemos hablar de lo que es la fecha de siembra, que se recomienda lo que es, como se dijo en un principio, el otoño. Tener en cuenta el cultivo antecesor, generalmente los mejores cultivos antecesores son la moa para arroyo, el girasol, el trigo, una soja de ciclo corto o un maíz. La densidad de siembra debe rondar alrededor de las 16 a 20 kilos de semilla peleteada. El sistema y profundidad de siembra, esta puede ser directa o convencional, dependiendo cada situación en particular, y debe ser sembrada a una profundidad no mayor de centímetro, centímetro y medio. En cuanto a lo que es arreglo espacial y distancia entre hileras, tenemos que estar hablando de siembras, la maximización del rendimiento se produce en siembras de líneas paralelas a 15 y 17 centímetros de distancia entre hileras. Y otro de los factores que también es muy importante a tener en cuenta durante este momento es la regulación de la maquinaria. Todo eso nos va a llevar a obtener una determinada calidad de siembra. Ahora bien, ¿qué es hablar de una calidad de siembra en el cultivo de alfalfa? Lo primero es tener en cuenta la profundidad de siembra, es decir, no ubicar las semillas a más de uno o un centímetro y medio, la dosificación, que la semilla se encuentre distribuida homogéneamente sobre la línea de siembra, y lo que es muy importante también es que se genere el contacto suelo-semilla para que la misma quede en contacto con el suelo y esto le permita facilitar el embebido y de esa forma evitar que la raíz quede expuesta al aire. Todos los factores mencionados anteriormente guardan íntima relación con la regulación o calibración de la sembradora para poder lograr el objetivo que mencionamos de obtener una buena eficiencia de implantación. Debemos considerar que es un cultivo que nos va a acompañar por tres o cuatro años, dependiendo la zona en la que nos encontremos, y que va a haber momentos que, dependiendo de las prácticas de manejo adecuada, va a haber momentos donde se priorice la producción de biomasa para apuntar a la calidad, generalmente esos son los meses de primavera-verano, y momentos donde se va a priorizar el cultivo para favorecer la persistencia del... Estuvo un poco torpe con la edición de ese audio, ¿viste? Quedó ahí medio... Sí, sí, se fue medio como... Se cortó ahí como... Se cayó de un barranco. 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 Pero bueno, le escuchábamos hablar sobre la siembra de la alfalfa, la reina de las forrajeras, decía Mauro cuando la presentaba. Y en el próximo bloque, Mauro, nos vamos a ir a Corral de Gustos. A Corrales. A Corrales, como le dicen. Ah, ¿se acordó de eso? Lo prendí, lo prendí. Vamos a viajar a Corrales para hablar de maíz, entre otras cosas, con un... El number one. Sí, un capo. Hablando con el director regional, me dijo, mándele saludo al mejor extensionista. Ah, la mierda. Ahí, lo tiró. Ya tiene un equipo de fan. La tiró. ¿Cómo es esto? Ahí lo vamos a contactar a Juan Pablo, que es una persona habitué de este espacio. Todos los años hablamos una vez al menos con él. Según como dicen, buen jugador de fútbol y acá también, un cinco que le mueve completa. Sí, totalmente. Vamos a estar hablando ahí, largo entendido, con Juan Pablo. ¿Escuchamos un poco de música? Ya volvemos. ¿Qué tal si escuchamos a un barcelonés, a un catalán, uniendo su música con brasileños? Eu quero tudo. Macaco junto a Nati Rutz. Yo quiero todo, todo contigo, todo, nos acertos y fracassos, todo al vivo, sin ensayos. Yo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostando todo al color de tus ojos, Arroco de tus ojos, arroco de tus ojos, arroco de tus ojos. Teu sabor de cada día, sua pele cuando encuentra a mía, seus misterios y mapas, tesouros, pistas escondidas. Nuestra cama la deriva, rescatar tu llamada perdida, Tu pierna atada a la mía, formar contigo, geometría. Y en nuestras guerras de palabras, Teu silencio me dispara. La bandera de paz, va con las sábanas blancas. Cuando las bocas se calan, cuando solo beijos falan, las mañanas en sincronía, las patas quedas dormidas. Yo quiero todo, todo, todo contigo, todo, nos acertos y fracassos, todo al vivo, sin ensayos. Yo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostar en todo el color de tus ojos, arroco de tus labios. Arroco de tus labios. Limites que nunca alcanzo Las maratonas de amor sin descanso Seguir pegadas, dejadas por su encanto La payasa, la loca, la amiga Tus luces y tus sombras Que siempre combinan con las mías Y te amar de cabeza para abajo Tu aviso preenchendo todo el espacio Y la luz también nos da un abrazo Descubrir que el mundo a tu lado Se hace un poquito menos raro Yo quiero todo, todo, todo contigo Nos acertos y fracassos, todo al vivo Tus luces y tus sombras Que combinan con las mías Tuas luces, minhas sombras En perfecta sintonía Yo quiero todo Nati, roots, macaco, todo Yo quiero todo Brasilia, Barcelona, One Connection, todo Emitiendo para el mundo One, one, last Datos, información, campo, estudios Una vuelta por el INTA Buen día Habla Marcela Moyano de Pucheta Una asidua oyente de Una vuelta por el INTA Quiero saludar a todos los trabajadores en su día Este primero de mayo del 2022 En especial a los integrantes del programa A los empleados de INTA Entre ellos mi marido Alejandro Y a todos mis compañeras y compañeros de la Fuerza Aérea Argentina Civiles y militares Muy feliz día para todos Que tengan un hermoso día Hola, buen día Soy Diego Altamirano Trabajo en INTA Manfredi En el grupo de manejo de cultivos En el área de agronomía Y quiero mandarle un saludo A todos los trabajadores en su día Hola, queridas compañeras y compañeros Me llamo Guillermo Cordes Y en mi carácter de Secretario General de Apinta Manfredi El gremio mayoritario del INTA Quiero mandar un fuerte saludo En este día tan especial A todos los trabajadores Y principalmente a ustedes Que llevan este importante programa radial Y a todas y todos los trabajadores del INTA Que cada día se ponen a servicio Por un país más productivo Inclusivo Y cuidadoso del ambiente Un fuerte abrazo Y feliz día del trabajador Hola, queridos y queridas compañeras y compañeros de trabajo En estos 20 años trabajando en INTA He encontrado ese mar de fueguitos Que describía Galeano He visto que cada persona Brilla con luz propia entre todas las demás Y que no hay dos fuegos iguales Y que el fuego que prevalece y hace grande a nuestra institución Es el de aquellas personas que al decir de Galeano Arden la vida con tantas ganas Que no se puede mirarlas sin parpadear Y quien se acerca se enciende Gracias queridos compañeros y compañeras por el fuego Por haber mantenido encendida la vocación de servicio Eligiendo trabajar en el Estado Cumpliendo cada uno, cada una Un rol clave para que INTA Trascienda y sea un ejemplo de institución Al calor de su gente Feliz, feliz día Del trabajador y trabajadora de INTA 3572-5286-93 Nuestro whatsapp Para que nos manden su audio Estamos en el día del trabajador Aquí compartiendo una vuelta por el INTA Con saluditos, con mensajes de oyentes Y de compañeros y compañeras de INTA En este día pero tan especial Lo anticipábamos en el bloque pasado Vamos a hablar con un jugador de toda la cancha Nos vamos a ir hacia Corrales Vos sabés que yo tengo una cosa de futbolero Ya de cosas que yo A mi me dicen Corral de Bustos Y a mi se me viene la cabeza Ruggeri Que es Ruggeri de ahí Tiene una información absolutamente Que no tiene nada que ver con nada No, de hecho yo que no soy de fútbol Me sorprende que tire ese dato No se si suma pero No suma nada más que para Ocupar espacio Memoria RAM en esta cabeza Igual, gran número 6 Tenemos un jugador de toda la cancha Acá en línea La pelota al 10 Acá va la pelota a Yoel Juan Pablo Yoel Del INTA Corral de Bustos Te saludamos en esta mañana De primero de mayo Buen día Juan Pablo ¿Cómo estás? Buen día chicos ¿Cómo andan? Un placer Un placer escucharlo Y sí, sí El Cabezón Ruggeri es de acá El Kai Aymar es de acá Dani Peruzzi Ah, tiene otro nombre Ah, sí Una zona Una zona futbolera Y de la tribuna Canta Ni Yoel también Es decir Cuando hay un importante Perro, perro No, no, no Al fútbol quise Quise hacerlo Siempre digo lo mismo Soy de todo Pero en realidad Soy un futbolista frustrado Yo estoy en ese mismo En esa misma Estantería Por eso me acuerdo De cosas como que Ruggeri es de Corral de Bustos Porque uno Lo maneja Yo lo más cercano Que tengo al fútbol Es haber sido Árbitro y juez de línea Así que imagínense Con quién van a fumar Hablar de deporte Yo a veces pienso Estoy a la mañana En la computadora Y digo Cómo no estar tirando centros A esta hora Once de la mañana Juan Once de la mañana Tirando unos centros Practicando tiros libres ¿Me entendés? Pero bueno Ya uno está Le tenemos que tirar el centro A Juan Pablo Yavele Pero para hablar de Red Ensayos de Maíz Y para preguntarle Cómo surge la red Quiénes la integran Qué cambió Desde que existe Juan Pablo Sí, bueno La red fue una idea Que surgió Desde las agencias De extensión Junto con Guillermo Gesta En la cual Tuvimos la problemática En la cual Nos abandonó Pedro Hace dos años Valone Que era la persona Encargada del cultivo En la experimental Y bueno Y surgió la necesidad De brindar información Acerca de los materiales De maíz Que andaban dando vuelta En la zona Para los productores Un momento complicado También para las agencias En ese momento económico Así que dijimos Bueno Vamos a armar una red Con diferentes sitios En toda la provincia Para que copie La mayor cantidad De ambientes posibles De la provincia Y lo hacemos A las diferentes agencias Con tecnología De productor Armamos una red De extensión Donde hacemos Este año 38 híbridos Que lo hacemos En espejo Y con mecánica Y tecnología De productor Así que después Bueno Cruzamos bastante bien Todos los ambientes De la provincia Y de esa manera Brindamos información Y de esa manera Surgió Y salimos A vendérsela A las empresas A las empresas Les gustó mucho La idea Así que bueno Ya estamos Por empezar La tercera campaña De una red Que no para De crecer Siempre decimos Lo mismo Cuando hablábamos Sobre esto Me decías Que tiene una particularidad Esta red Y que es como La definías Como una red viva ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es una red viva La red de ensayos De más? Sí, Lucas Básicamente En la mayoría De las redes Que existen En todos lados Vos sabés Cómo participa Qué lugar ocupa En qué lugar Estratégico Geográfico está Qué ambiente Están los sitios Y después te enterás De los De los resultados En este caso Lo que nosotros Quisimos hacer Es una red De interacción Desde el momento De la siembra Hacia la cosecha Con todos los técnicos De las empresas Con los técnicos De la zona Con los productores Estudiantes Así después Cuando vos por ahí Te encontrás Con los resultados Más fríos De por qué A un determinado Genotipo Le fue así En este lugar Existió Una recorrida En vegetativo Una en reproductivo O qué sé yo O por ahí Fuiste una cerca De cosecha Donde te enteraste A través de Quique Alverione Cómo se comportó Con las enfermedades Cómo pasó Este determinado Tiempo de estrés Durante este tiempo En esta zona Y de esa manera Te ayuda un poco A encontrar una respuesta Y a describir mejor El comportamiento Del material Que es lo que vos Terminabas teniendo Como recomendación Claro Juan Pablo ¿Para qué le sirve Al productor agropecuario Tener La información Que genera Una red De ensayos De maíz Justo O sea Son dos preguntas ¿Qué importancia Tiene una red De ensayos Y qué importancia Tiene una red De ensayos De maíz En muchos casos Las redes De ensayos Son mostradas Desde la particularidad De que la vidriera Es el privado Con lo cual Está muy bueno Siempre plantearlo No desde la subjetividad Que esté Esta información Transmitida A través de la empresa Que hacen el material Sino a través De un tercero En este caso El Estado Que se encarga De ser lo más objetivo Posible En la evaluación Y el comportamiento De todos estos materiales Y cuando hablas De maíz Todavía mucho más importante Porque cuando hablas De maíz Acordate que estaba hablando De entre 120 Y 180 dólares De costo por hectárea Que es lo que es La bolsa De un híbrido Más o menos Que es lo que va Por hectárea Más o menos Dependiendo de los ambientes Con lo cual El peso es muy alto Y si vos Por ejemplo Tenés que hacer Esa inversión Por hectárea Tan alta Y no tenés Mucha información Respecto de cómo hacerlo Y de poca información Que tenés La tenés Asesgada Es donde estas redes Adquieren muchísimo Más importancia Desde ese lugar Y también La ventaja Que te da El trabajo en red Que el trabajo en red Te da El ataque De muchos sitios De la geografía Y no solamente Cómo recurren Puedo haber salido Primero En el promedio General de la red Quizás estuvo Séptimo En el sitio Donde está A 25 kilómetros De tu campo Claro Justamente para eso Ese es el valor Agregado de la red En diferentes territorios Diferentes climas Diferentes condiciones Exactamente Y después en la evaluación Y en el análisis No te olvides Que nosotros Como estamos No trabajamos Para ninguna De las empresas Con lo cual Es sumamente objetivo El abordaje De todos los materiales Lo hacemos En la recorrida Y eso es lo que Principalmente llega Ahora lo que te decía Antes Ese material Cómo me llega A mi zona Y cómo responde A enfermedades Porque por ejemplo Un material Que rinde muy bien En temprano Quizás cuando lo pones En fecha de siembra Tardío Te lo agarra Tizón Es una enfermedad Que te puede llegar A dejar afuera De la cancha En siembra tardía Y es una complicación Muy grande Entonces vos ya tenés Los resultados De una red temprana Tenés los resultados De una red tardía Y tenés una evaluación Sanitaria De los mismos Para empezar A encontrarle La respuesta Y después Cómo toleran Diferentes estrés Principalmente Lo que más interesa Hoy a los productores Son los que soportan Condiciones de estrés Frente a sequía Acordate que el maíz Tiene ese periodo crítico Cerca de floración Y dependiendo De los ambientes Y la capacidad Que tengan esos ambientes De entregarle agua Los materiales Tienen cierta resistencia Al estrés o no Con lo cual También podés empezar A evaluar eso Cuáles son los materiales Que son más rusticones Cuáles son los que más Expresan su potencial Cuando encuentran Muy buenos ambientes O sea Poder llegar a una recomendación Mucho más global Y conversada Durante toda la campaña Que es lo que intentamos Hacer con las recorridas Juan Y cuando A ver Acá las empresas Digamos Participan Tienen su material Lo exponen Para ser sembrado Y hacer toda la evaluación En diferentes territorios Supongo que todos Deben estar ansiosos Por tener el resultado De esa prueba ¿Qué pueden hacer Las empresas Cuando tienen ese resultado Y ven que su Su cultivar No le dio bien ¿Tienen tiempo De cambiar De mejorar De modificar algo Para salir después Al sector productivo Ofrecer Digo Desde la ciencia ¿Se puede hacer algo Rápido Como para modificar eso? Y las redes De difusión pública Tienen la particularidad Esa De que vos sometes Tu Tu producto Al riesgo De ser evaluado En un lugar Donde se va a publicar Independientemente De que te gusten O no los resultados Así que Con lo cual Los ponen En un brete Imagínate que De los 38 materiales Que poneles Anden entre 17 Y 18 empresas Ninguno Quieren darte Un material Que vaya a estar Muy mal posicionado O esté mal O sepan que Se va condenado Al análisis Pero sin embargo Me parece que El valor que tiene Es eso Y eso es un valor De la red Que logramos Venderle La posibilidad De hacer un desarrollo Lo más justo posible Junto con ellos Y si el resultado Es malo ¿Pueden hacer algún Cambio rápido o no? Si el resultado Es malo Vos sabés que No tenemos Crítica De las empresas Sino que Generalmente Coinciden bastante Con su Con su resultado De desarrollo Interno Y ayuda a la red A retirar ese mercado O posicionarlo De una manera Diferente Claro Pero no digo Crítica Crítica a la red Juan Sino Si ellos Te dieron Un producto Que tuvo mal resultado ¿Pueden modificar Algo de ese producto Para salir de nuevo? Y no No O sea Básicamente Un híbrido Está en el mercado Como máximo Como máximo Promedio Cinco O seis campañas Como máximo Hemos tenido híbridos Que han estado Once años Como ya De 900 Y todavía anda La recomendación De un híbrido Yo siempre digo Que no se hace En una campaña Porque en una campaña Vos no podés medir La estabilidad De ese material ¿Qué es lo que te ayuda? Lo primero que te ayuda Es tener muchos sitios Que es lo que nosotros Tenemos O sea Lo atacás con mucho Diferente ambiente A lo largo de la provincia Y la otra Es cuando le metés Años al análisis De ese material Muchas veces Te encontrás con materiales Que no han tenido La mejor performance Un año Pero que en otro año Con condiciones climáticas Diferentes En determinado momento Se han comportado Entre los dos O tres mejores Así que Muchas veces Depende de la fe Y la confianza Que han tenido Todos los genetistas Que trabajaron En el desarrollo De ese material Para ver si se merece Otra oportunidad O no en la red Generalmente Los materiales Que le va muy mal En el análisis Al año que viene No están Pero las empresas Insisten con otros materiales Claro La revancha Está en la campaña Siguiente Digamos Sí Y además Al tener la suerte De haber tenido Tanta visualización En esta red Imaginate Eso Que quieren Seguir participando Con el riesgo Que tienen Claro Claro Bueno Pero es que Lo que pasa Que también Estar Significa Mostrarse Me parece Que en ese sentido Es un mérito Grande Del proceso De la red De ensayos De maíz Estamos conversando Con Juan Pablo Yoele Del INTA Corral de Bustos Juan Se termina Se termina El maíz Viene La campaña De trigo El escenario Internacional Está Bastante Movido Hay alza De precios La guerra Rusia-Ucrania Ha afectado El precio De los commodities ¿Cómo Viene la cosa En ese sentido? Bien Buenísima la pregunta Porque de cara Lo que viene Es lo que sirve Para tomar decisiones La Argentina Respecto del trigo Medio se divide En dos A grandes rasgos Entre los lugares Donde llueve En el invierno Y los lugares Donde no llueve En el invierno Por ejemplo Todo el sudeste Oeste de Buenos Aires Entre ríos La parte Ya que no es Argentina Del lado gruguayo Toda esa parte Que tiene Precipitaciones Invernales Y es generalmente El principal cultivo El trigo Se va a hacer Se va a hacer Porque es su principal cultivo Donde están puestas La mayor cantidad De fichas Ahora En el resto De la zona Yo he asesorado Empresas Durante mucho tiempo La gramínea No se hace tanto Por el precio Sino por el agua Al momento de la siembra ¿Por qué? Porque cuando vos Tenés agua Las gramíneas Tienen esa capacidad Generalmente De estar por encima De su rendimiento Indiferencia Independientemente Del precio En cambio Cuando vos tenés Un preciazo Y no tenés agua Y sacás un trigo 17 No tenés manera De llegar Por más que tenga El precio Que tenga A la indiferencia Con lo cual En esta zona Estamos complicados Respecto del agua Nosotros venimos De hace 5 años De salir de una inundación Que pensamos Que íbamos a salir Todo en Canoa Acá en el sudeste De Córdoba A los dos últimos años Muy secos Por debajo De los promedios Mal distribuidos Hemos tenido Un otoño Muy poco llovedor Nosotros después Sabemos que Durante el invierno La demanda atmosférica Es muy baja Para el cultivo Con lo cual Si nosotros Tenemos agua Al momento De la siembra Se siembra Trigo Ahora Si no hay Nada de agua Por más que Haga 3, 10 Diciembre El futuro Y el precio De la urea Valga tanto Y la relación Sea más o menos Si no hay agua Si no hay agua No lo podés sembrar Acá el trigo Porque después En el invierno No te llueve Y no tenés manera De pilotearla Así que la intención Viene Si vos lo mirás De la relación De precios No es mala A pesar de que Toda la gente Está muy asustada Porque la urea Está en 1.200 El monomónico Arriba de 1.000 Y el paquete De fertilización Ya se lleva Un montón de plata Cuando vos mirás El posible precio De venta De diciembre Es muy bueno También Así que en condiciones Normales Se podría llegar A hacer un buen trigo El tema es que No hay agua Ahora No hay agua En esta zona En la porción Más núcleo De lo que es El sueste de Córdoba Cuando te vas Más al sur A lo que no son Históricamente Tantas buenas zonas Vienen al sur De Córdoba Cerca de La Pampa Vienen de un año Súper llovedor Y con muy buena recarga O sea que en esa zona Es muy probable Que si no se haga trigo Se haga mucho cultivo De cobertura Bien Buenísimo Juan Pablo Buenísimo Clarísimo ¿Sirvió? Yo pensé que era mucho más simple El rin de la plata Sembramos trigo Lo estaba simplificando mucho Agua 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 Acá vos sembrás un cultivo Que en el invierno no llueve Y como no tiene mucha competencia Porque hace frío Vos lo haces con toda la maceta Llena de agua abajo Ahorita hay que más a ponerlo Ahora Arrancar con la maceta media seca Y saber que las probabilidades De que no lluevan son altas Es jugar una ficha alta Al cuete En un escenario De tanta incertidumbre Claro Juan Pablo Muchísimas gracias Y feliz día Che bueno Feliz día para ustedes Que son un ejemplo Están ahí laburando El día El día nuestro Y abrazo grande Que son unos amigos Gracias por tenerlo en cuenta Gracias Juan Pablo Un abrazo grande Así escuchamos a Juan Pablo Yole Del Inta Corral de Busto Le tirás pomelo Te devuelves Sí Sí Jugadorazo Jugadorazo Hablando un poco de la red Ensayo de maíz De lo que viene para su zona Del trigo Este Un pantallazo Sumamente rico Respecto a A todo lo que Conversábamos ahí Con Juan Pablo Vamos a escuchar un poco de música Ya entramos en la recta Final En los En los últimos momentos Del programa Del día a día Nueva producción discográfica De esta ex integrante De Mandrai Hilda Lizarazu Producción 2022 Te reís Notre Dame de París Una mañana en el Corcovado Las tres edades de Klimt Talampaya en un día nublado Un hombre frente a un tanque en Tiananmen El cielo despejado en Curusul Machu Picchu Perú Una escultura en Bilbao Flotando La quebrada en Jujuy Las ballenas del sur Matando Volcantando en River Give me su chance Oh yeah Mirar desde el balcón La luz del sur De todo lo que ya ovi Sabes Nada me hace feliz Como vos Por tu forma de ser O tal vez Por como miras Y a la vez Te reís Te reís De los dos Luna llena en el mar El gol de Diego con una mano Volver de gira Volver de gira El avión Tener al flaco Cantando al lado La lluvia Donde arriba Y al despertar Estruendo Del glaciar En Santa Cruz De todo lo que yo vi Sabes Nada me hace feliz Como vos Por tu forma de ser O tal vez Por como miras Y a la vez Te reís Te reís De los dos Te reís Te reís De los dos Por ti Nada me hace feliz Nada me hace feliz Como vos Como vos Como vos Estás escuchando Una vuelta por el INTA 2022 Bien, vamos cerrando Este programa Nos queda por una nota que quedará para la próxima Corredores ambientales Laura Tamioso Está buena la nota que nos pasaron Nuestros compañeros de Marcos Juárez Así que Pero nos quedamos sin tiempo La nota con Juan Pablo Tuvo más tiempo Como siempre, nos pasó con Juan Pablo Charlamos más de lo previsto ¿Tiene saluditos? Sí, quiero mandarle un saludo a un oyente De la ciudad de Embalse Que se cruzó a un amigo y a un compañero de INTA En el rally que fue este fin de semana Y le comentaba Yo escucho al INTA Lo escucho en una vuelta por el INTA En Radio Universidad Se trata de Claudio Toranzo Que es, bueno, ahí del Sindicato de Luz y Fuerza de Embalse Le mandamos un saludo Porque está todos los domingos enganchado con nosotros Bien ahí Y también un saludo a todos los que Todas las personas que han estado enviándonos estos saluditos Que han ido saliendo en cada bloque Por el Día de los Trabajadores Seguramente pasaremos más saluditos la semana que viene No para el Día del Trabajador Ustedes se pueden comunicar al 3572528693 El Whatsapp que tenemos como vía de contacto O al Facebook de una vuelta por el INTA ¿Qué nos queda? ¿Pensó usted a quién va a saludar? Pensé, pensé Mire Le voy a mandar un beso muy grande a Ceci Pacini Que siempre ha sido alguien a lo largo de mi vida con la que he trabajado Pero seguramente no lo va a escuchar No debe estar despierto en este momento Ceci Pacini Ni se va a enterar de esto Y le voy a mandar un saludo al MUMI Que sí está escuchando este programa Y con el que he aprendido mucho acá en el INTA He aprendido mucho con muchos compañeros y compañeras Pero especialmente le voy a mandar un abrazo del Día del Trabajador al MUMI A Miguel Barrera Muy bien, excelente ¿Usted tiene alguna? Yo tengo dos Una persona media genérica Que son esas personas que están invisibilizadas Digo yo Que se sabe muy poco de ellos Que a veces siempre acá hablamos de personas que están En la parte de investigación En extensión Pero no estamos con guardia Gente que está limpiando Sí, claro Los operarios, tractoreros Escargados de laboratorio Totalmente En ellos a una persona así genérica Que le podemos poner un nombre de Claudio O Héctor No sé Que son dos personas de INTA Manfredi que se me vienen Pero a toda esa persona Y a otra persona Una persona que quiero mucho De la INTA Conservación del Uruguay Y Hernán Ferrari A quien quiero mucho Admiro en lo profesional Y me parece esa persona que A pesar de todos los golpes Le sigue poniendo todas las ganas Y toda la energía a su labor La importancia No es reconocerse ahí Ahí si no nos reconocemos como trabajadores Si no nos ponemos de acuerdo en eso Es como que estamos re complicados Así es Yo les voy a mandar un saludo Les mandamos Lo hago extensivo Me tomo el atrevimiento A nuestros compañeros Fabricio Taparello Lucas Cuevas Andrés del Pino Jorge Alegre Quienes conforman el equipo De comunicación Junto a nosotros Y a todas las compañeras Y compañeros del INTA Del Centro Regional Córdoba Que bueno Están con nosotros No sentados en esta mesa Ni en la reunión de los lunes Que tenemos del equipo Pero aportando todos los días Para sacar una vuelta Por el INTA De todos los domingos Que hay en Radio Universidad Esto fue una vuelta por el INTA Mariano Britos Estuvo en la puesta En el aire Manuel Salto También Estuvo en la edición Y Gabriel Sallene Estuvo también En la locución El saludo para todas Y todos ustedes Nos encontramos El próximo domingo Hasta aquí Una vuelta por el INTA Por Universidad Tu propia voz